Música En el ácido del corazón Puedo claramente ver las gotas de dolor El vacío al que se enfrenta nuestro corazón Una indiferencia que trasciende a un desamor Un silencio enorme que ensordece Y vale que tengas tiempo para soñar Vale que tengas tiempo para sentirte feliz Vale que tengas tiempo para sentirte infeliz Porque la vida es así, la vida es así Vale que tengas tiempo para volar Vale que tengas tiempo para sentir el amor Vale que tengas tiempo para sentir el dolor Porque el dolor es mejor cuando se entiende Me enteré de cómo es que se encienden Los temores, la desilusión Puedo claramente ver la poca inspiración El vacío al que se enfrenta nuestro corazón Una indiferencia que trasciende a un desamor Un silencio enorme que ensordece Y vale que tengas tiempo para sentir el amor Y vale que tengas tiempo para sentirte infeliz Vale que tengas tiempo para sentir el amor Porque la vida es así, la vida es así Vale que tengas tiempo para sentir el amor Vale que tengas tiempo para sentirte infeliz Porque la vida es así, la vida es así Porque la vida es así, la vida es así Porque la vida es así, la vida es así Y vale que tengas tiempo para sentir el amor Vale que tengas tiempo para sentir el amor Porque el dolor es mejor cuando se entiende Pero es así, la vida es así Así que en la vida es como un desamor ¡Mompadre! Gracias. Gracias.